... Hoy de la mañana del 11 en vivo para, bueno, comenzar esta semana mostrándonos novedades, información e imágenes de lo que está pasando afuera. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día, adelante. Gracias, Marcela. Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes. Una jornada súper, hiper calurosa. Vos seguramente ya hablaste del tiempo, de la temperatura como está. Está realmente calurosa. Bueno, pero no nos vamos a quejar porque no tuvimos verano casi, así que los turistas que quedan en nuestro departamento o que están disfrutando de la segunda quincena están felices para poder disfrutar. Eso sí, hay que usar las medidas extremas para cuidarse de la piel también, ¿no? Que siempre hablamos de que después nos pasa factura. Estamos en el Parque La Loma. Ahora vamos a hablar con Gladys Scarponi porque, bueno, se vienen desarrollando muchísimas actividades durante todo el año. Pero vamos a hablar de una actividad puntual que se está haciendo aquí en Políticas de Juventud con los chicos, con chicos, chicos y chicos un poquito más grandes. Que luego en un ratito se los vamos a presentar. Pero bueno, es una linda jornada también. Sí, es una linda jornada para nosotros. Estas actividades se desarrollan justamente en verano, aprovechando de que la psicóloga tiene un poco más de tiempo y trabaja con estos chicos que trabajan en las escuelas de fútbol. También los hacemos con Zumba, o sea, con las otras actividades también. ¿Qué hacemos? Talleres de convivencia para mejorar el relacionamiento entre ellos y con los demás. Eso que tanto necesita nuestra sociedad, que es saber convivir para no ser violentos. ¿Talleres de convivencia para todos los niños de cuántas edades? De las edades que tienen acá, que son de 6 a 16, que son los que integran las escuelitas de fútbol. También con los más chiquitos se trabaja el cómo el manejo de las emociones. Es decir, cómo debemos nosotros manejar las emociones y cómo debemos identificarlas para no hacer esos estalles de ira o de violencia o de caprichos. Bueno, eso se trabaja en estos talleres. Se trabaja con material autovisual, se trabaja en participación entre ellos. Ellos ahora estaban en la etapa de valoración, estaban escribiendo un poco todo lo que habían aprendido sobre una película que se les acaba de pasar, cómo son las emociones, cómo se manifiestan, qué representan. Bueno, estos talleres se vienen realizando todo enero, todo febrero, inclusive en marzo, porque después pasamos a trabajar en los liceos con los talleres de convivencia. ¿Los jineses anotaron? ¿Se pueden anotar? En las escuelitas de fútbol está abierta la inscripción todo el año, o sea que pueden inscribirse. Igual que Zumba, a veces disponibilidad de lugares nos falta, pero en general inscribimos todo el año. Va a empezar un periodo de inscripción ahora en febrero, que es un tema de reinscripción. O sea que los que están interesados en participar es talleres para niñas y para mixtos acá en La Loma, que trabajan niñas y varones juntos. O sea que estamos trabajando incluso en Piriápolis, en Gregorio Osnares y en el Maldonado Nuevo, donde tenemos la Casa de la Mujer. En todos esos lugares invitamos a las niñas que se quieran reintegrar y acá inclusive a varones en La Loma, que trabajamos en conjunto con Políticas de Juventud este tema y coordinamos para ahora en verano hacer hoy el cuarto taller sobre tema de convivencia, para mejorar el relacionamiento y la no violencia entre los niños. Muy bien, Marce, nosotros en un ratito vamos a regresar desde adentro del salón, donde están los niños trabajando, con la profe de fútbol y también con la psicóloga. Así que vamos a volver y está más lindo, porque hay aire acondicionado. Impecable, Marcela, muchas gracias por esta primera intervención. Estaremos más adelante con nuestro móvil. Ahora vamos a recibir en vivo a nuestro primer invitado. Se trata del señor Ignacio Fernández de Palleja, es narrador, poeta y profesor de lengua, ganador del primer premio LUCIC de Literatura 2018 por su obra Educación. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañes. Y bueno, evidentemente uno de los temas que queremos hablar es el de el uso del castellano, el uso del idioma español, el tema del lenguaje inclusivo. Y yo como disparador tengo aquí una carta de una profesora que me acercó un compañero de tareas, Daniel de León, muy preocupado también por este tema del idioma español, y dice, en castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es atacante, el de salir es saliente, el de cantar es cantante y el de existir existente. ¿Cuál es el del verbo ser? Pregunta. Es ente, que significa el que tiene identidad. En definitiva, el que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación ente. Así es que al que preside se le llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género masculino o femenino del que realiza la acción. De manera análoga, se dice capilla ardiente y no ardienta, se dice estudiante y no estudianta, se dice independiente y no independienta, paciente y no pacienta, dirigente y no dirigenta, residente y no residenta. ¿Hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por una ignorancia de la gramática de la lengua española? La pregunta, esta profesora. Creo que es por las dos razones. Es más, creo que la ignorancia le lleva a aplicar patrones ideológicos y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes. A ellos y a sus seguidores. Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto, dice de cierta manera irónicamente esta profesora. Algunos de los firmantes eran el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el proyectisto, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice aquí, sobre todo, el machisto. Bueno, leída esta carta de esta profesora, yo también encontré una frase de Carlos López Puchio. Carlos López Puchio es uno de los integrantes del grupo humorístico Leloutier, el rubio peludo, que le preguntaron ante la realidad de si ellos en sus shows iban a agregar o a incluir este lenguaje inclusivo, valga la redundancia. Y él contestó, el lenguaje inclusivo es una torpeza ideológica. Una vez más, es un error confundir la gramática con la discriminación. Es mezclar la ideología con el lenguaje. Creo que el idioma tiene mucho por delante para vivir, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo no lo voy a usar, dijo. Ahora, yo quiero saber qué opina de todo esto el señor Ignacio Fernández de Palleja. En primer lugar, que es muy divertido y apasionante. Como alguien que vive la lengua laboralmente, me dedico a dar clases de español y aparte, bueno, trato de escribir un montón de ocasiones y estoy estudiándolo permanentemente, me resulta muy interesante como fenómeno lingüístico e incluso como fenómeno sociológico. Como, primero, las cosas que se ponen en la lengua, todos nuestros sentimientos y las ideas que ponemos en la lengua. Ahora, cuando leías esto, yo había estado pensando sobre el asunto de presidente, presidenta, intendente, intendenta y no docenta, pese a que la mayor parte de los docentes son mujeres, uno es igualmente docente. Y me parece que tiene que, o sea, por supuesto que hay personas que intentan generar cosas, llevar agua para su molino político o para sus causas sociales, muchas veces muy legítimas, mediante el uso de la lengua, ¿no? Y queda evidenciado en este caso donde, por ejemplo, las únicas palabras a las que se les cambia la terminación E por una A son presidenta o intendenta, que son palabras asociadas a cargos de poder, ¿no? Justamente porque se quiere, de alguna manera, resaltar que la mujer ha excedido a un cargo de poder. Lo cual nos lleva a otra discusión, ¿no? La discusión esa de si las mujeres acceden a cargos de poder, si son consideradas igualmente a nivel social, en un montón de ámbitos, donde sí sabemos que existe toda una serie de problemas a los cuales se ven enfrentados las mujeres y no los hombres, ¿no? Los hombres tenemos ventaja, eso es algo... Porque seguimos en una sociedad patriarcal, machista. Seguimos en esa sociedad y está bueno pensarlo y está bueno ver a ver qué se puede hacer para efectivamente lograr que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos podamos andar igualmente tranquilos por la calle, ¿no? Pero creo que se trata de eso como definición. Igualdad de oportunidades, porque el hombre nunca va a ser igual a la mujer, la mujer nunca va a ser igual al hombre. Hablamos de que los dos tengamos las mismas oportunidades. Hay, bueno, hay, bueno, a nivel ideológico en la sociedad, porque todos, aunque no profesemos una ideología de manera explícita, la tenemos de todas maneras, ¿no? O sea, a veces se hace explícita, a veces no. Ahora, por ejemplo, está el caso de esta ministra en Brasil que dijo Mininu Veschi Azul, Mininu Veschi Voasa, donde demuestra de manera explícita una ideología, ¿no? Que se le adjudica la adjudicación de género para los varones y las mujeres, incluye en muchos casos la ropa, ¿no? Y eso se intenta pasar al lenguaje. En cuanto a lo que decías de los participios activos, hay toda una discusión, porque de hecho los participios activos existían en el latín, pero no en el español, ¿no? En el español hay participios pasivos. Lo que se han formado son sustantivos que tienen esas terminaciones en ente o en ista, son sufijos que forman sustantivos, ¿no? Lo que sucede en muchos casos, lo que sucede también con el todes y con el alumnes y todo este tipo de cosas, donde se intenta, en un caso, por ejemplo, se intenta destacar el género, ¿no? Destacar, la presidenta se intenta destacar que es mujer. Y cuando se habla de todes y de compañeres, se intenta utilizar un género neutro, que en el español básicamente no existe, y se intenta crear mediante la inserción de esta E, donde normalmente en el español va una O o una A, ¿no? El problema sucede a partir de que todos, cuando se habla de todos, o de alumnos, o de compañeros, se piensa en un colectivo donde hay hombres y mujeres, ¿no? O un colectivo donde solo hay hombres, solo varones. Y después está lo que se llama término marcado, perdón, que es cuando se dice todas, ahí se supone que hay solo mujeres, ¿no? Por lo tanto, legítimamente, las mujeres y quienes están a favor de su causa, sostienen que el lenguaje invisibiliza a las mujeres. Esto probablemente es el fruto de una lengua que se ha desarrollado en sociedades machistas durante centenas de años, ¿no? El problema es que el español es una lengua hablada por unos 500 millones de hablantes a lo largo y ancho del mundo, toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta el sur, España, hay algunos territorios hasta en África donde se habla español, y difícilmente pueda alguien incidir sobre la lengua de modo tal de poder cambiar algo tan arraigado en la gramática como esa distinción de género o el género marcado y no marcado, el todos y todas. Vos me decías, y quiero agregar, Ignacio, estabas haciendo una maestría en gramática. La estoy haciendo. Está haciendo una maestría en gramática, bueno, lo que además le da una idoneidad suficiente como para hablar con propiedad de todo este tema. Me decías que los cambios en la lengua española se dan con el paso del tiempo, a lo largo del tiempo, que son muy lentos, a contrapelo de lo que nos decía una persona aquí, reconociendo el lenguaje inclusivo como una mutación de la lengua española, como ha venido mutando el idioma español desde la época de la conquista hasta ahora. Y bueno, como que esto es un cambio más de la lengua española ya incorporado. Y por otro lado tenemos instituciones educativas o programas educativos que ya están pensando en el lenguaje inclusivo, inclusive en los textos de estudio. Vemos que en algunas clases orales se utiliza el lenguaje inclusivo. ¿Hasta dónde esta fuerza, esta insistencia en imponer el lenguaje inclusivo no terminará realmente marcando un cambio en la lengua española? Bueno, esto lo que voy a decir no lo digo yo, voy a citar a alguien. Hay una lingüista que se llama Concepción Compani, española, radicada en México hace muchos años, que estudia gramática histórica. Cuando hablamos de gramática histórica hablamos de cómo evoluciona la gramática de una lengua a lo largo de siglos, de antes de la conquista. La lengua española es, como se sabe, heredera y derivada del latín. O sea que ya está cambiando. El español es un cambio con respecto al latín. El español ha estado cambiando siempre. Todas las lenguas tienen en su funcionamiento la posibilidad de cambiar y al mismo tiempo la posibilidad de mantenerse. Si la lengua no se mantiene, vos no podés hablar con tus generaciones anteriores ni con las generaciones que nos siguen. Y tampoco podríamos hablar con alguien de Argentina, de Perú, de México, si no se mantuviera una unidad férrea de la lengua donde hay un montón de cosas que se mantienen iguales. ¿Qué es lo que sucede? Lo que explica esta lingüista es que los cambios suceden de manera... Los verdaderos cambios suceden de manera imperceptible. Los hablantes no nos damos cuenta. ¿O podemos tratar de darnos cuenta estudiándolo mucho? Digamos, por ejemplo, ella se ha dado cuenta de cambios que ocurrieron a partir del siglo XV, observando textos del siglo XV, XVI, XVII y hasta la actualidad, donde determinada forma verbal pasó de ser utilizada de una manera a ser utilizada de otra y se nota cómo es muy gradual y cómo hay zonas de vacilación entre una parte y otra. Pero hay algo que es muy importante y es que los cambios, los verdaderos cambios, los llevamos adelante sin darnos cuenta la mayor parte de los hablantes. La gente que está hablando en este momento en los comercios, la gente que habla en la feria, en su casa, en los medios de transporte, donde sea, no se llevan adelante ni a través de la educación, ni a través de los medios de comunicación, ni los escritores, ni nadie. Nadie tiene poder sobre la lengua porque la lengua le pertenece a los hablantes en su colectivo. ¿Y qué sucede? Si un hablante se resuelve volver muy innovador, lo que va a suceder es algo muy rápido y que no lo van a entender. Ahora, yo te pregunto, Ignacio. Recién yo estaba viendo en el portal Infobae un artículo que dice, que lo pongo como ejemplo paralelo para ir al tema del idioma. Steve Jobs no quería que el teléfono celular se convirtiera en lo que es hoy. Y aparece una caricatura de un muñeco con un teléfono en la mano y al lado un teléfono con un muñeco en la mano. Es decir que, en vez de el teléfono estar a nuestro servicio, nosotros pasamos a estar supeditados a un teléfono. Y la pregunta respecto a este tema es la siguiente. ¿Qué fuerza le atribuís vos en todo esto a las redes sociales, que tienen una incidencia imponente, que muchas veces le creemos más a lo que vemos en la red social que a lo que dice el vecino, o a lo que dice un noticiero, o a lo que dice hasta incluso un libro de texto? Se animan a desafiar a través de las redes la literatura propiamente dicha y además parece que eso es un campo orégano para las cosas mal escritas, los horrores ortográficos y todo este tipo de permisividad lingüística que dicen, bueno, ahora el todo es nosotros, como que allí en las redes sociales tiene una fuerza muy importante. Cuando hablamos de mal escrito y bien escrito, generalmente estamos refiriendo a una norma ortográfica. Cuando hablamos de bien dicho y mal dicho, nos estamos refiriendo a una norma sancionada socialmente de lo que es norma lingüística y de lo que se aleja de esa norma. De hecho, lo que tenemos en nuestra norma rioplatense no es lo mismo que en la española. De hecho, cosas que acá serían correctísimas en España sonarían raras, o en Perú, o en México, y así, claro. Las redes sociales básicamente lo que tienen es la posibilidad de que se transmita información muy rápidamente. Y muy superficialmente. Lo que sucede cuando alguien está durante mucho tiempo mirando el teléfono, o vive mirando el teléfono, es que está viendo pantallazos, está viendo básicamente imágenes la mayor parte del tiempo, y la tendencia cada vez mayor es a no profundizar. Esto no significa que vaya en detrimento de la lengua, ni mucho menos. En realidad, antes de las redes sociales estaba el miedo por los mensajes de texto. Todo el mundo decía que los mensajes de texto deformaban el lenguaje. Porque el lenguaje... Las abreviaturas que eran impresionantes, ¿no? La abreviatura, el... La onomatopeya. El emoticón, etc. ¿Qué es lo que sucede? Eso está estudiado. Los mensajes de texto, como los WhatsApp, y las redes sociales, creo que podrían entrar en ese paquete, forman más parte de lo que es el lenguaje oral que de lo que es el lenguaje escrito. O sea, están en una zona ahí como de frontera. El lenguaje oral se caracteriza por ser espontáneo, rápido, ligado a la situación, sin demasiado cuidado. Mientras que el lenguaje escrito tiene un grado mucho mayor de planificación, otra clase de estructuras que hacen que... Otra clase de estructuras sintácticas. Hay, como te decía, más planificación. Por lo tanto, uno premedita más lo que va a decir, uno corrige, uno borra, saca, pone. Por lo tanto, yo la verdad es que no tendría... no pondría una alarma ahí en ese sentido. Sí, por supuesto, me parece que la lectura sostenida en papel o la lectura de libros, más que de comentarios breves o de fotitos o de memes en redes sociales, puede propiciar un razonamiento más profundo, una reflexión mayor. Lo que sucede a través de las redes sociales es un fenómeno que va más allá de lo lingüístico y tiene que ver con la capacidad que adquiere la gente de transmitirse mensajes. Y como estamos aprendiendo a manejarlo, a veces no sabemos cómo separar la paja del trigo, cómo saber cuándo algo es auténtico, cuándo algo está razonado, está pensado, viene de buena fuente, y cuando algo es un bolazo que inventó alguien y se dedicó a hacer chistes, incluso a fabricar noticias falsas, etc. O sea, en realidad el tema de la lectura en redes sociales lo que implica es mucho mayor grado crítico por parte del lector, mucha mayor pausa. Pese a que la red social nos lleva a ir rápido, lo que necesitamos es hacer pausa, pensar. Vos decías que la red social es como una transición, ¿no? Yo creo que están las dos cosas incluidas, porque en la red social yo escribo, y escribo con faltas o con horrores ortográficos, eso es una cuestión de que yo no sé escribir, lo haga en un teclado, lo haga en un manuscrito, o de repente a la hora de revisar un texto no detecto la falta de ortografía. Y también está el tema de que a través de las redes, como que bueno, con el arroba, cuando ponemos todas, en vez de la A ponen la arroba, que tiene la A y está envuelta, circunvalada en una O. Bueno, eso fue un intento que hubo al principio, en la búsqueda de generar un lenguaje que incluyera varones y mujeres, y que no generara eso de todos y que se pensara que eran todos hombres, se empezó a buscar fórmulas que fueran inclusivas, entre comillas, ¿no? Y antes de la arroba se usaba una X, ¿no? Y después se dieron cuenta de que la arroba gráficamente... Sí, sí, tenía la A y la O. Tenía la A y la O, el paso siguiente fue percibir que eso no se podía pronunciar, la siguiente búsqueda entonces fue cambiar, buscar una vocal que sí pudiera pronunciarse. El tema es que yo lo que veo es que esto tiene un efecto más que nada publicitario, un efecto que de hecho llama la atención sobre las reivindicaciones, llama la atención sobre los fenómenos, sobre lo que sucede, y sobre las personas que lo llevan adelante, pero esto difícilmente pueda incorporarse a la lengua como algo de uso corriente. Pero si ya están dando clase con lenguaje inclusivo... Por ejemplo... ¿Cómo no va a aprender? Por ejemplo, tenés un caso de señoras y señores, ¿no? Uruguayos y uruguayas. Uruguayos y uruguayos. ¿Qué son eso? Esas son fórmulas que se dan en unos contextos muy determinados, ritualizados, pero que no forman parte del diario Hablar de Todo el Mundo. Yo me quedo con esto de López Pucho que dice, es un error confundir gramática con discriminación. Porque históricamente cuando hablamos del hombre, hablamos de la raza humana, de la especie humana. Podríamos pensarlo igual, ¿eh? Podríamos pensarlo. ¿Por qué no hablamos de la humanidad? En realidad, hay formas en las cuales se puede... Vamos a un ejemplo más cotidiano y más sencillo. Hablamos de los alumnos de una institución educativa. Se puede decir el alumnado. Bueno. Siempre hay formas. Está bien, digo, pero entonces vamos a hacer un listado y a partir de ahora utilicemos esto que es más conveniente, que es más inclusivo, que queda bien con Dios y con el diablo, y vamos a empezar a mutar hacia eso, pero hacerlo de manera específica, estudiada, enseñada, para que lo podamos aprender, ¿no? Porque en realidad el común de la gente va a hablar de los alumnos, no del alumnado. Hay una cantidad de ejemplos como que vos citás. Es muy difícil mover, muy difícil mover la estructura de la lengua. Y yo cuando hablé con esta lingüista, que incluso le hice una nota que salió en la diaria, se puede buscar el título, es que los hablantes somos tacaños. Lo que dice es que los hablantes utilizamos los mínimos recursos para lograr los máximos resultados. Pero ¿y esa no es un poco la concepción, más allá de la riqueza del idioma, el tratar de decir lo más posible con la menor cantidad de palabras posibles? Pero esto sucede siempre, sucedió y va a suceder. No podemos, no es posible, estar en una situación comunicativa real, reflexionando todo el tiempo sobre el lenguaje. El cerebro no lo consigue hacer. Yo no puedo estar en la feria preguntando cuánto sale la papa, preguntando a ver si la papa es femenino o masculino, y si eso implica una disminución moral. Pero me parece que el cerebro va respecto a la humanidad, no respecto a los objetos. Porque no sé, yo no digo la papa, ah, y los hombres nos sentimos ofendidos porque iría el papo, no, no. Es un tema respecto a hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí. Que no tengamos un lenguaje machista cuando nos referimos a las personas. Va por ese lado, va por ese lado. De todas maneras, sabés que hay, comentaba a esta lingüista, y la sigo citando porque me parece que da ejemplos interesantes, y es que lingüísticamente sí que se posterga la mujer. Por ejemplo, explicaba, decía, pongamos un caso, Juan González ganó el premio Cervantes, pongamos. Juan González es el sujeto, va adelante, ganó, hizo algo activo. Juan es el agente. En cambio, María González, pensemos en María González. El premio Cervantes fue otorgado a María González. ¿Qué es lo que sucede? Lo que observa este lingüista es que muchas veces, cuando se trata de un hombre, el hombre es puesto al principio de la oración, como agente, como activo, mientras que la mujer es colocada en una posición un poco pasiva, un poco postergada en oración, y se habla más del premio que la mujer. Son observaciones hechas por parte de alguien que estudia la lengua y que incluso objeta muchas de las cuestiones que están vinculadas al lenguaje inclusivo. Por ejemplo, ella criticaba una propaganda que había en México que decía inclusión es que te digan arquitecta. Y ella cuestionaba eso diciendo que no, que inclusión es que haya igualdad de oportunidades, que ganes lo mismo, etc. Pero es que pasa por ahí el debate, no por la lengua. Yo he leído titulares, respecto a lo que vos citás, de cuando Ida Vitale ganó el premio Cervantes a fines del año pasado, y decía, Ida Vitale ganadora del Cervantes en 2018. O sea, eso es relativo y en todo caso se le puede atribuir a quien titula la noticia y no a una cuestión colectiva y social. Bueno, hay casos y casos, en realidad para poder decir algo... La gente que no sabe en general dice cosas absolutas y dice cosas tajantes, ¿no? Y se manifiesta con la verdad. Cuando empezamos a estudiar el fenómeno, cuando empezamos a saber un poco, empezamos a darnos cuenta de todo lo que no sabemos y empezamos a tratar de ser cautos. Y por ejemplo, a pensar, bueno, a buscar, ¿habrá un estudio que nos permita decir que sucede esto? Yo invito a la duda siempre, ¿no? Invito a, ¿sucede esto o no? Yo estoy citando a una lingüista porque sé que ella sí que estudia y sí que sí cuantifica. Pero en muchos casos la ciencia tiene que cuantificar. Y me perdí parte de la pregunta, se me hablaste de vida vital. No, no, no sé porque me quedé pensando en eso que dijiste, de que cuando alguien afirma algo tajantemente es porque lo desconoce. Y generalmente la gente que grita las cosas muy fuertes, muy fuertemente, es porque... Bueno... ¿Y por qué no puede ser porque tengo una convicción profunda y real de lo que está diciendo? Porque yo defiendo mis ideas. Yo invito siempre a la duda. Invito siempre a la duda. Yo, por ejemplo, estoy siempre dudando de si eso que pienso funcionará o no. Porque me ha pasado en multiplicidad de ocasiones que yo pensaba algo y la vida me chocó contra la realidad de que eso no era así. O que lo que yo pensaba tenía un punto de ceguera. Siempre tenemos puntos ciegos donde no vemos lugares que no conocemos. Y por ejemplo, el comentario de los participios activos que leíste hoy que es algo que circula, la gente lo toma como una verdad revelada y la gente dice una profesora dijo o fulanito de la Real Academia dijo y cita a una autoridad. Y capaz que la autoridad no sabe. Capaz que hay que estudiarlo, capaz que hay que dudar, capaz que hay que buscar otra fuente. Y ahí vuelvo al tema de la red social. La red social presenta las cosas de manera bonita, ¿no? Con un meme, con una foto donde está la cara de alguien prestigioso. Y eso nos brinda determinada seguridad y nosotros salimos y repetimos. Esto lo están aprovechando mucho los políticos para hacer sus campañas y para generar los efectos que ya sabemos a nivel regional, lo que ha sucedido con las campañas electorales, por ejemplo, donde determinada idea se repite, se repite, se repite y termina por ser verdad. No sabía Goebbels, ¿no? Sí, exactamente. Por lo tanto, yo invito a la duda, a la reflexión, a la investigación, a preguntarse, ¿será así o no será así? ¿Se terminará el mundo porque se pone una E en todes? ¿Se extenderá esto o nos olvidaremos el año que viene? O, por ejemplo, evitar decir trabajar en negro hará que todos estemos inscritos en el BPS, ¿no? Tenemos que cerrar la entrevista, Ignacio. Yo seguiría mucho más porque además se me ocurren, a raíz de tus dichos, un montón de preguntas. Pero vos hablás de siempre, invitas a la duda. Sí. Pero aún cuando nos enfrentamos a la gente que supuestamente sabe, porque con ese criterio, bueno, los integrantes del tribunal de alzada de la Real Academia Española de Letras, bueno, también permitamos, ¿no?, que dudar de ellos, ¿no? O sea, que, bueno, tomemos todo con pinza. Lógico. Entonces no tenemos una referencia, se transforma en algo medio... Y vamos andando por la vida y vemos. La Real Academia Española es una institución que tiene un valor muy grande porque, por ejemplo, estudia la lengua. Sobre todo porque la estudia, porque la describe, más que nada. Antes tenía como una postura más normativa, que hoy la conservan la ortografía, que yo creo que está bueno porque escribir todo de la misma manera es bastante útil. Pero la Academia tiene, más que nada, la función de estudiar la lengua. Más que nada. No prescribe. La Academia no me va a decir ni a mí, ni a vos, ni a nadie cómo hablar, ni qué decir, ni qué no decir. No, 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 va a decir que es lo correcto, que es lo que está bien. Se supone. Si no, estamos rompiendo con esos esquemas de decir, bueno, la RAE, por algo, a ver, ¿está aceptado por la RAE o no? Hay que romper con eso. La RAE, o sea, respeto muchísimo y valoro cantidad el trabajo de la RAE. De hecho, yo estudio materiales de la RAE, la Academia Española, donde los lingüistas estudian cómo funciona la lengua, cómo cambia, cómo se dice de una manera en un lugar y de otra manera en otro, cómo sucede que existe el Puedamos en Uruguay, que normativamente se considera incorrecto y fuera de la norma estándar del español, pero que existe y hay que estudiarlo. Cómo hay fenómenos que suceden con el modo subjuntivo a lo largo de toda la hispanidad. Digamos, la RAE no está ahí para decirme ni qué hablar, ni qué no hablar. Y particularmente a mí, si la RAE me viene a decir que yo diga tal cosa, me voy a revelar. Porque no soy nadie para decirme qué decir o qué no decir, porque los hablantes somos los dueños de la lengua. En una negociación constante entre nosotros, por supuesto. Eso va como gráfico, la RAE no es quién para venirme a decir cómo hablar. No, no, claro. Está bueno eso, da para profundizar mucho. Claro que no. Vas a tener que volver, Ignacio, para seguir hablando de este tema y desarrollándolo porque es muy interesante. Ya por otra plata la siguiente. Bueno, apenas llegamos al calle de hoy, no sé si entonces, si vamos a poder contar con la presencia de Ignacio aquí en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, un placer. Un placer y hasta pronto. Móvil en vivo, Marcela, adelante. Muchas gracias, Marta. Bueno, como te contábamos hace un ratito que estamos aquí, viendo esta experiencia como nos contaba Gladys. Y ahora estamos con parte de los chicos, porque habían muchísimos más, con Romina, la psicóloga. Allá en la punta la tenemos a la colo, la profe de fútbol. Y bueno, queríamos saber cómo fue con esta experiencia que se llama, recordame, trabajamos, bueno, buenos días, trabajamos lo que es la convivencia y los valores. Queremos fomentar dentro del deporte, en este caso el fútbol, no solo el fútbol como un deporte a nivel de lo orgánico, fisiológico, sino también la experiencia de compartir, de formar un equipo. Y creemos que es necesario no solamente trabajar desde lo deportivo, sino también desde lo que sentimos, desde lo que pasa desde el funcionamiento en equipo. Y creo que los resultados son lindos porque son ellas, a partir de la misma experiencia de cada uno de los niños que participan, es que llegamos a conclusiones sobre anécdotas, sobre situaciones específicas donde hay, por ejemplo, violencia, agresión, muchas veces discriminación. Y dentro de los talleres podemos buscar estrategias para salvarnos y poder crecer, crecer como personas, que es lo que buscamos en todo el equipo de la dirección de género. Así que es más o menos eso. Qué lindo. ¿Y cuántas charlas van? Y llevamos con estas la tercera. La cuarta, sí. La cuarta. Y vamos a ir ahora, vamos a ir a zona oeste también, que queremos llegar también a los alumnos que tienen experiencia desde allá también. Bueno, qué lindo. Y a ver, acá son niños de todas, de las edades. ¿Cuántas años tenés vos? Ocho años. Ocho años. ¿Vos? Doce años. Dieciséis. ¿Y acá no? Dieciséis. El más grande es dieciséis, es el promedio. Mirá ya para la cámara, si no, no vas a salir. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? A todos. A todos. Bueno, ¿qué película vieron? ¿Quién me quiere contar? A ver. Intensamente. Intensamente. ¿Y qué te pareció esa peli? Bueno, ahí demostraron todas las emociones que había. ¿Sí? ¿Y has pasado por ellas? Algunas. Algunas. ¿Te sirvió todo lo que hiciste hoy acá? Sí. ¿Es el primer taller que venís o...? No, he venido a muchos talleres. ¿Quién más va a hablar conmigo? A ver, voluntariamente. Voluntariamente. Contame cómo te va en el fútbol. Más o menos. ¿Qué te está pasando? ¿Qué le pegás mal? Yo no entiendo nada, viste, el fútbol, pero le pegás mal, andás mal con, no sé, esos arqueros. No, es que como no juego muy bien, no sé, como pegarle muy bien a la pelota y a algunos niños no me pasan la pelota y no juego mucho. A ver, niños que no les pasan la pelota. A ver, vení, Coló. ¿Qué hacemos? Yo no entiendo nada, pero ¿qué hacemos? No sé, si estamos manejando emociones no se la vamos a sacar la pelota, ¿no? Claro, justamente trabajamos todo eso del equipo y demás en la cancha y cuando hacemos fútbol, a veces los equipos los eligen ellos, a veces ellos eligen algún compañero de repente un poquito más habilidoso que otro o demás, pero la idea es que todos compartan la pelota porque ya la palabra que ellos saben que sale de mi boca siempre, hacemos fútbol, pero jugamos a los toques y a compartir la pelota entre todos, pero a ver, ¿qué hay una nueva? Vení para este lado, vení para este lado, si no lo vuelvo de loco a Julio. Y si no, ¿qué hacemos? También, me acuerdo del otro día estábamos practicando, fue el jueves, y la profesora nos dijo que no valía el gol si no festejábamos todos juntos, entonces cada gol que hacíamos teníamos que festejar todo, entonces cada gol que yo hacía porque Juan me la pasaba, entonces teníamos que festejar todos juntos y a veces nos volviábamos y tratábamos de que la profesora no se diera cuenta para que nos cobrara algo. ¡Ah, bandido! Bueno, pero no te preocupes, ya te la van a pasar. Sí. Y la cuestión es divertirse, no tanto jugar bien. Sí. A no ser que él quiera ser Messi o Juárez, ¿no? Ronaldo. Es. Ah, Ronaldo. Ronaldo. No te, yo lo que quiero es que no te preocupes, cerrar la nota sabiendo que no te vas a preocupar por esto. Sí. A mí me gusta jugar al fútbol y sí, me gusta porque hago nuevas amistades también. Ah, eso es importante. Y me ha hecho como antes la escalerita al revés, que hay que escalar con las manos. Antes yo no podía y después del fútbol casi pude todo. Ah, está bueno porque hay que entrenar lo que pasa. Yo no puedo hacer nada porque no entreno, me porto mal. El fútbol me ha ayudado a hacer mejores cosas en otras. Ah, ¿cómo te llamás? Facundo. Facundo, tenés que seguir adelante entonces. Bueno, gracias. Te pienso que después te va a ir bien en esto y vos tocale la pelota y no pasa nada. La cuestión no es ganar o perder, es divertirse. Muy bien. Y acá quiero cerrar, vení con uno de los grandes, no sé con cuál de los dos quiere hablar. Bueno, ¿cómo ven el tema de participar en estos talleres también con niños más chicos? Y la verdad que a mí, por lo general, me gusta. Comparto, me divierto, tengo amistades, conocí a algunos que no conocí el año pasado, que el año pasado había multideporte. Multideporte no, este taller de fútbol y me gustó. Y entre todos, sí, hay amistad, compañerismo, respeto principalmente, solidaridad entre todos, así. Y está, lo importante es seguir adelante y con la profe que estemos ahí. Se ve que la profe se porta bien. Escuchame una cosa. O sea, sabemos que sigue en febrero y sigue en marzo, por lo que me decía Gladys. Sí, o sea, ahora por febrero seguimos estos horarios de verano y después cuando empiecen las clases, ahí vamos a cambiar el horario para que podamos continuar con esto y que no sea solo de verano y que sea algo que en realidad ya lo venimos trabajando todo el invierno. Bueno, ya hace dos años que estamos con esto y la idea es buscarle el horario para que todos puedan y continuar con esto e ir dejando un granito de arena en cada lado. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, Marce, yo te voy a dejar con las imágenes de todos los chicos, me voy a correr, ahí está para que Julio pueda hacer a todos los niños porque me le crucé en cámara bastante. Niños y adolescentes que se han quedado, que habían muchísimos más, pero bueno, el taller se terminó y además así podíamos también charlar sobre esto, bueno, con la psicóloga, con la profe, hablamos también con Gladys y con los chicos. Así que en un ratito nos reencontramos desde otro lugar de nuestro departamento. Saluden, ahí va, saluden. A ver si no está muteado el micrófono o no. ¿Ahí? No tengo recono. Bueno, ahí está, de vuelta. Muchas gracias a los niños y a las niñas. Le decía que Ignacio Fernández Palleja me dejó como loco. Un beso para todos los chiquilines que están ahí. Muchas gracias a las profes. Gracias Marcela y Julio, volvemos con ustedes dentro de un ratito. Bueno, nos hemos quedado aquí conversando con nuestro invitado sobre esta cuestión del lenguaje, de la gramática, un tema que me encanta, que él sabe mucho y que, bueno, siempre está muy bueno escuchar e intercambiar opiniones. Bueno, más que nada escuchar a quien sabe de este tema para uno sacar sus propias conclusiones. No, pero bueno, sin duda que es un tema apasionantemente fabuloso y que lo vamos a volver a tener a Ignacio Fernández de Palleja aquí entre nosotros para seguir profundizando en este tema. Hacemos la pausa, en el siguiente bloque va a estar Gustavo Rodríguez aquí en el piso, en el segmento de deporte. Nosotros volvemos para la otra parte del programa con la seguridad informática. Después de la pausa todo esto y más hasta las 12 y 30.